muchas gracias muchas gracias vamos a pasar el premio trayectoria como ustedes saben el premio trayectoria es una iniciativa del acnick desde 2009 distingue a profesionales con trayectoria el ecosistema de internet de américa latina y el caribe promoviendo valores como la innovación y el impulso de una visión común para el desarrollo de nuestra comunidad en la región como ustedes saben que en 2020 tuvimos la edición del premio trayectoria 2020 que estamos haciendo ahora cada dos años en aquella ocasión el jurado de trayectoria designó alito y barra rafael y barra como el ganador del premio trayectorias en aquella ocasión hicimos la ceremonia con toda la emotividad que pudimos con toda la ceremonia que pudimos pero nos faltaron los abrazos nos faltó la comunidad nos faltó un poco más de emoción y obviamente faltó entregarle el premio físicamente así que vamos a aprovechar estamos en la ceremonia del premio trayectoria 2022 para hacerle la entrega oficial del premio trayectoria 2020 alito que ganó en aquella ocasión no voy a leer la reseña del hito completa el vídeo está en nuestros archivos simplemente un resumen de lo que comentábamos aquella vez del hito es considerado el padre de internet en el salvador y el protagonista la conexión del salvador a internet y estuvo a cargo está a cargo de la administración del dominio a nivel superior correspondiente al punto cv ha sido miembro de la junta directiva de ha sido miembro de la junta directiva del acnix de 2010 a 2018 fue miembro fundador de la junta directiva de clara y también miembro fundador y en algunos periodos de los presidentes de la cld invitamos a pasar a rafaelito y barra rafaelito y barra a recibir finalmente su premio trayectoria 2020 lifetime achievement award gracias 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 Pero vemos el aplauso, por favor, para despedir a Lito del escenario, con su premio, ahora sí, de nuevo presencial. Y también faltaban las fotos en aquella ocasión, había screenshots, pero no es lo mismo que una foto de adveras. Bien, continuamos entonces con el premio trayectoria 2022. En línea con la visión de LACNIC de promover una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y desde su primera edición en 2009, el premio ha sido otorgado a 20 líderes de 14 países de la región. Lo que pasa es que está hablando muy fuerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, se encuentra entre nosotros algunos de los receptores de ediciones anteriores. Se encuentra con nosotros Raúl Echeverría, quien fue reconocido con el premio trayectoria en 2015. Raúl, siendo por ahí, se encuentra también en este evento, precisamente Lito Ibarra, que en su edición 2020 fue quien recibió el premio, quien además ha sido inducido al Salón de la Fama de la Internet Society en alguna edición reciente. El jurado de la edición 2022 está constituido por un representante del directorio de LACNIC, algunos ganadores del premio trayectoria, de otras ediciones, obviamente, académicos y miembros de la comunidad. Específicamente, el jurado de esta edición del premio trayectoria 2022 fueron Alejandro Guzmán, Carolina Aguirre, Christian O'Flaherty, Max Larson Henry, Bernadette Lewis, Edmundo Vitale, Edito Ibarra. El jurado evalúa los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de las capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en la región. El jurado ha designado como ganador del premio trayectoria 2022 a Hartmut Glaser. Un aplauso, señor. Guarden un poco de energía para el aplauso porque voy a leer su semblanza. Es muy importante y luego vamos a ver un video, así que vayan acumulando esa energía. Hartmut Glaser ha sido un referente permanente en el desarrollo de Internet regional durante los últimos 25 años. Ha jugado un rol fundamental en la creación y consolidación de organizaciones regionales, en la consolidación del Comité Gestor de Internet de Brasil, en el desarrollo institucional de NICBR, en la generación y crecimiento de modelos de gobernanza multistechol en Brasil y en la región, en fomentar y fortalecer la presencia latinoamericana en la comunidad global de Internet y en la promoción de programas de incorporación de jóvenes a la gobernanza de Internet. Sus contribuciones en Brasil incluyen, entre muchos otros temas, el académico. Fue profesor de la Universidad de Sao Paulo por más de 40 años. Fue coordinador de la red académica del Estado de Sao Paulo en 1996 al 2004. Hartmut tuvo un rol fundamental en la formalización del NICBR dentro de FAPESPI y en la creación y consolidación del NICBR como entidad autónoma a principios de los 2000. Su visión fue determinante en la creación de iniciativas como CET-BR, el cual por cierto está cumpliendo 25 años y es uno de los más antiguos de nuestra región, y el CETIC.BR, además de múltiples iniciativas personales de apoyo a comunidades vulnerables en Brasil. En la región, algunas de sus contribuciones son su participación en el proceso de creación de LACNIC en etapas muy tempranas, previo a la formación, creando condiciones favorables a los acuerdos entre LACNIC y los registros nacionales preexistentes como NICBRASIC, liderando iniciativas de colaboración técnica y económica de NICBRASIC, acuerdos que han sido fundamentales para el éxito de LACNIC. LACNIC le dedicó muchas horas y alrededor de 20 años, 18 de los cuales como miembro formal del directorio, 16 de ellos como tesorero, participando siempre activamente en más de 160 reuniones del directorio, aportando siempre su misión necesaria para mantener unas finanzas sanas en la institución. Glaser también se involucró en la TLED, la asociación de los CSTLED de la región, y fue parte de su consejo directivo en dos periodos de 2008 a 2012. Colaboró en la creación de diversas iniciativas de capacitación en la gobernanza de Internet regional, como el programa Youth Ambassador to Internet, logrando una participación importante de jóvenes latinoamericanos. En el ámbito global, representó a América Latina y el Consejo de Direcciones del ASO, del Able Supporting Organization, en ICANN durante 18 años. Fue miembro del Comité de Inovilaciones de ICANN por más de 7 años. Comité a cargo de definir posiciones de liderazgos en ICANN. Lideró y fue anfitrión de eventos globales en América Latina, dándole mayor visibilidad a la comunidad regional y facilitando su participación a nuestra comunidad regional dentro de estos eventos. Reunión del IGF Global en Brasil en 2007 y 2015. Dos reuniones de ICANN en Brasil en 2003 y 2006. Y el evento LED Mundial 2014. Y estoy seguro que fue determinante en la terminación del contrato de las funciones de IANA, en el rol que tenía Estados Unidos en las funciones de IANA. Fue asesor de la UNDESA para la organización de los foros de gobernanza de Internet del 2007 al 2018. Profesor de la Euro SSIG, que es la Summer School of Internet Governance en Europa, en Alemania, perdón, del 2009 al 2018. Coordinador de la Escuela de Gobernanza de Brasil de 2014 al 2018. Miembro del directorio del Public Interest Registry, registro a cargo del punto ORG, de 2015 al 2018. En su edición más reciente, fue inducido al Salón de la Fama de Internet de la Internet Society. Su involucramiento y liderazgo en iniciativas de capacitación dentro y fuera de Brasil ha permitido que miles de personas pertenecientes a diversos grupos de interés tenga mayor incidencia y posibilidad de participar activamente en el desarrollo de políticas en la región y en el mundo. Su activa participación en el desarrollo de modelos de múltiples partes interesadas, el multi-stakeholder model, interesadas en la región. Ha contribuido a que muchas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado tengan poder al representar los intereses de los sectores en la toma de decisiones. Su liderazgo en la construcción de proyectos de desarrollo y la mejor infraestructura, como el desarrollo de los IEX, donde Brasil tiene un liderazgo a nivel mundial, ha significado una contribución valiosa para que los usuarios accedan a Internet de una manera más eficiente. Su dedicación, su determinación, su visión internacional y su compromiso con los modelos de múltiples partes interesadas ha constituido una contribución invalorable en el desarrollo de Internet en América Latina y en la construcción de comunidades regionales. Antes de invitar a Hartmut a pasar, los invito a ustedes primero a que veamos el siguiente video con algunos testimonios de amigos y personas de la comunidad sobre la designación de Hartmut como premio trayectoria de 2022. Adelante con el video, por favor. Premio trayectoria. El premio distingue a profesionales con trayectoria en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe, promoviendo valores como la innovación y el impulso de una visión común para el desarrollo de Internet en la región. Desde el año 2009, esta iniciativa de LACNIC destaca los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en la región. En 2022, Hartmut Glaser ha sido la persona reconocida por el jurado de premio trayectoria. Mi relación con Hartmut tiene larga edad, alrededor de 22 años. Nos conocimos en las primeras reuniones de LACNIC y junto con otros participantes comenzamos a aceptar la creación de LACNIC y fuimos los post fundadores de LACNIC. Es una persona comprometida y leal con sus propias convicciones, pero también de igual forma a la hora de apoyar o defender a sus amigos. Yo diría que es un hacedor. Es una persona que se contagia con su entusiasmo por su trabajo con Internet y con su creencia en el valor del Brasil en este escenario. El profesor reforzó en mí el orgullo de nuestro país, de sermos brasileños, traziendo esperanza en nuestro pueblo, con su empleo, 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 El profesor Blasar es el hermano más brasileño que yo ya conocí. ¿Cómo describiría? Bueno, sobre todo, un hombre amable, muy relajado, muy amable, muy amable, y al mismo tiempo, muy profesional, muy competente, y sabe cómo darles, cómo darles y cómo hacer que funcionar. Él ha estado muchos años trabajando en iniciativas que siempre terminan iluminando comunidades alrededor, en la permanente unir la comunidad brasilera y del resto de América Latina, de América Latina de habla hispana, que no siempre se da de forma natural, él ha sido una persona clave para que esto fluya de la mejor manera. Hacer que la gobernanza interna no sea solo un eslogan, sino una realidad, y su guardo trabajo en lograr que múltiples partes interesadas tengan un diálogo fecundo, y que después de mucho tiempo, el trabajo entre gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad fue el universo. Él siempre se orgulhou en decir, estuvo presente en prácticamente todos los eventos de la área, y, por tanto, contribuyendo con sus principales, y elevando la visión de Brasil y de América Latina prestas. Creo que ha sido muy importante su visión, en distintos lugares desde donde él ha desempeñado roles, en crear instituciones de la comunidad técnica de Internet, que ha tenido impacto en muchos otros ámbitos de desarrollo, de generación de capacidades. y, por tanto, tenemos que conocerlos bien, hablamos de la IGF a Brasil, y él estaba dirigiendo a nuestro país, el equipo de Pakistán en 2007, y trabajamos juntos juntos. Es más que merecido el premio a la trayectoria que está recibiendo, y que siga luchando por el progreso de nuestra región. Y me ha un muy obrigado de corazón por haberme dado la oportunidad de contribuir un poco con esta historia, de tantas realizações de NICCGI, parabéns, se merecen mucho este reconocimiento. Keep on the good work, and have many more happy years. Creo que el nombre del premio es muy apropiado para el reconocimiento que se está haciendo por nuestra trayectoria. Espero que no cambies, que sigas trabajando por mucho tiempo más, que sigamos viendo las oportunidades de hacer cosas juntos, en distintos ámbitos. Y, bueno, aquí seguiremos, aquí seguiremos, disfrutando este camino. Muchas felicidades. Aplausos. Invitamos a Harmut Glaser a pasar a recibir el premio trayectoria 2022. Aplausos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, a todos. Estoy emocionado. Estoy muy emocionado. Carolina mencionó que soy alemana y brasileña. Con cinco años, mi familia cambió de Alemania para Brasil. Cuando yo tenía cinco años, mi familia cambió de Alemania para Brasil. A pesar de haber recibido muchas, muchas invitaciones para trabajar en Europa o Estados Unidos. Como una persona preocupada con la sociedad, siempre me procuré involucrar en trabajos sociales. Cuando tenía 15, 16 años en Brasil, gastaba mis fines de semana embarazadas trabajando con niños, con niños, jóvenes, ni chicas, intentando enseñarles algo mejor para su vida. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, decidí usar mi conocimiento para retribuir todo lo que recibí en mi país. Y por eso me involucré con trabajos sociales, no aceptando trabajos en otros lugares, pero retribuindo porque Brasil se tornó mi patria. Soy brasileño, con cartera de identidad de Brasil, profesor por muchos años en la universidad y procurando siempre servir a mi país. Y nunca, 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 nunca tenía el sueño de salir de mi país y tener una proyección en América Latina. Pero como la Internet no tiene fronteras, mis fronteras pasaron a ser América Latina y al final el mundo. Y con mucha gratitud, reconozco que las fronteras para mí nunca fueron un límite. Y pude contribuir para cambiar la Internet en América Latina. Recuerdo un evento en Costa Rica, cuando Raúl y yo representamos a América Latina en la abertura del evento. Y yo hablé de algo así como, yo tengo un sueño. Y usé el ejemplo de Martin Luther King y tenía un desafío en Estados Unidos para vencer el problema étnico. Y mi desafío fue mencionar que mi sueño era mirar una América Latina totalmente integrada por la Internet. Mirar o tener esta misión y contribuir para que la Internet no tenga más separaciones, no tenga brechas y que toda América Latina tenga condiciones de estudiar, de informar y progresar a través de la Internet. Y este sueño continúa, porque aún tenemos muchos excluidos en Brasil y en todos los otros países de América Latina. Y la contribución por varios años, que tuvo la oportunidad por LACNIC, para mí es un hecho de gratitud por todo lo que recibí. Nunca procuré riqueza, nunca procuré fortunas, mas procuré tener amigos, procuré tener personas que pudieron compartir la misma visión y la misma visión. Soy muy grato a Dios y grato a mi familia y permitir viajes, muchos viajes, centenas de viajes para contribuir de una forma muy humilde, muy modesta para una América Latina más integrada y que LACNIC continúe siguiendo de esta forma como estamos haciendo hasta hoy 20 años de suceso. Recuerdo algunos detalles muy picorescos antes de comenzar con LACNIC, que conocido en 2002 en la reunión de ICA en China, en China. Pasamos tres o cuatro años trabajando como comité ad hoc, intentando unir este espíritu de tener un sueño de realmente crear algo para nosotros. Y para América Latina no sería bueno sermos apenas un anexo de ARIN de Estados Unidos. Tenemos potencial, tenemos condiciones en todos los niveles de tener nuestro registro regional. Y esto hoy es una realidad. Y eso ha sido una realidad. Por eso, gracias por todo. 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 Gracias por todo lo que pasó en este momento. Por todo lo que has dicho. Gracias por todo lo que has dicho. Gracias por todo lo que has dicho. Y todo que es como Oscar Leo fue algo exagerado, algo muy fuerte. Muchas cosas no corresponden, pero gracias, amigos de LACNIC, sigo por más de algún año, no sé cuántos, trabajando junto con ustedes. No estaré presente en todas las reuniones por algunos motivos personales, personales. Decidí dedicar un poco más de mi tiempo a mi familia y a mis nietos, pero sigo LACNIC. Salvo de las reuniones de LACNIC, pero LACNIC sigue mi corazón. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Bueno, vemos el aplauso, por favor, para despedirme de sacar mundo al premiado.